¿Cariño? Neriman, ¿puedes asomarte? ¿A la ventana? Masit, ¿qué haces ahí abajo? Toca la puerta. No, así es mucho más emocionante. Amor, ¿estás loco? Estoy loco por ti. Dime, ¿qué dicen las tarjetas al lado de los globos? Sorpresa. Dentro de un año, en un día como hoy, despertaré a tu lado, amor. Te amaré tanto como hoy. Eres lo más importante para mí. Eres la persona más especial que pude haber conocido. Te amaré por siempre. Hasta que ambos nos veamos así. ¿Te gusta? Sí, son muy románticos. Y este gracioso. Mi amor, créeme, yo esperaría por ti aquí para siempre. Pero después de mañana ya no será necesario. Oye, ¿qué haces? Nos descubrieron. ¿Qué? ¿Y ahora qué estás haciendo, hijo? Yo, pues... Querido, te casarás dentro de un día y aún así te sigues escondiendo como si fueras un gato. Queríamos pasar un momento a solas. ¿A solas, dices? Tenemos demasiadas cosas que hacer. Andando, mi niño. Mejor vete a tu casa. Debería irme. Sí, mejor me voy. Sí. Buenas noches, señora. Que pases buena noche. Ay, no es cierto. Que hagan esas cosas es gracioso.